Música McDonald's Canarias patrocina Este programa La autoestima es parte fundamental En el carácter de las personas Hoy en día es un factor importante Ya que los problemas que sacuden a la sociedad Merman mucho este aspecto Con la premisa de intentar Recuperar la autoconfianza de las personas Nace este programa Yo soy Iván Garosa y esto es Saber que se puede En el programa de hoy Sorprenderemos a una seguidora fiel Del programa Saber que se puede Me dirijo al lugar donde sus cómplices Me han citado con ella Para sorprenderla Buenas Hola ¿Cómo están chica? ¿Cómo andan? Bien ¿Cristo? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Bea? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Joana? ¿Están nerviosa? No Bueno, yo estoy aquí porque Una de ustedes tres va a participar En el programa Saber que se puede Porque alguien se ha puesto en contacto con nosotros Y la elegida ha sido Cristo Ya las mato El día que apareció Iván Fue una sorpresa traicionera Estaba con mis compañeras Y el hecho de verlo Y decir No, una de vosotras se ha puesto en contacto Ya las mire como diciendo Las voy a matar Pero fue un Fue extraño Dado que conozco Las personas que suelen acudir al programa Yo no me veía como una persona que lo necesitara realmente Cristo es una chica súper divertida Siempre la tienes ahí Cuando necesitas algo Es la primera que llamas Y siempre te dice que sí Nunca tiene un no para sus amigas Y últimamente No quiere salir No porque no te quiere ayudar Porque siempre está ahí Te escucha y te comprende Pero no quiere salir contigo No le apetece Estar en sitios públicos Más bien a lo mejor en casa O algo Y me gustaría que volviera a ser la persona que era Ella es muy dinámica No la dejamos tiempo para nada Siempre está trabajando No se levanta de su sillón Y eso sí A última hora Si necesitamos ayuda Ella siempre vamos Hace lo suyo Te ayuda Y Contra lo que queremos Es que sea así Porque eso es como Que se pone una máscara Que sea así también fuera Cristo Para comenzar Me gustaría que me comentaras Algo sobre ti ¿Cómo es tu día a día? Lo normal de todo Es levantarnos Preparar a la niña Para llevarla al cole Dependiendo del día Pues si tengo la mañana libre Pues aprovecha para recoger un poco La comida Comer rápido Tirar para el trabajo Y después por la noche Pues depende de los días Hay días que tengo ensayo O días que me voy para casa Y recogemos un fiquito Cenamos y a dormir Tú trabajas Eres higienista De la clínica Provoca ¿Qué me podrías decir De ti? ¿Qué cosas te gustan de ti? ¿Y qué cosas no te gustan de ti? De mí me gusta Como soy Soy una persona Bastante alegre Me gusta mucho mi trabajo Siempre intento buscarle La parte positiva a todo O sea, no Buscarle algo negativo No me gusta Cristo ¿Y en la parte de la autoestima ¿Cómo estás? Yo me levanto todos los días Me miro al espejo Y digo Buenos días Y vas a tener un día precioso Pasa acá A lo largo del día Te van surgiendo cosas Lo típico Que vas por ahí Te miras en el espejo Y dices Uff La blusa La llevo toda desastrosa Pero porque no No me fijo A lo mejor En esos pequeños detalles Voy a lo más importante Y yo no soy importante Muchas veces He empezado Lo típico Digo Voy a bajar de peso Empiezo una dieta Pero llega un momento En que ya estoy tan agobiada Que digo No, se acabó Déjalo Si me pudieras decir Cómo te gustaría verte En un futuro ¿Qué me dirías? Quizás un poquito más delgada Y a lo mejor Cuidarme un fisquito Más a nivel de físico O sea, lo que es La presencia La primera sensación Que he tenido Tras conocer a Cristo Es de una mujer Muy vital Una mujer que tiene Mucha energía Y sobre todo Una mujer Muy positiva Ante la vida La baja autoestima De Cristo Nace de su sobrepeso A partir de este momento Cristo entra en el programa Saber que se puede Con su equipo De profesionales Empieza Saber que se puede El psicoterapeuta Jonathan Regalado Nos ha citado Para conocer a Cristo Y conocer el caso De nuestra invitada Hola Jonathan Hola Iván ¿Qué tal? Muy bien Jonathan, te presento A Cristo Hola Cristo ¿Qué tal? La primera impresión Ha sido Bastante positiva Si es cierto Que se nota La baja autoestima física Que tiene Se tapa Hay zonas que se tapa Pero La encuentra una mujer Con muchísimos recursos Psicológicos Y personales Para afrontar Cualquier problema Que se le venga adelante Quiero Que me cuentes un poquito Aparte de lo que hemos hablado Un poquito más específicamente Pues Qué es lo que pasa Y qué es lo que quieres conseguir Con tu paso por el programa Me habías dicho Cuando hablamos anteriormente Que había una dificultad De estrés En tu vida Que había algo también De la manera en la que te sientes Contigo misma No soy una 90-60-90 Y las 90-60-90 ¿Por qué lo comparas Con ese prototipo? Porque me rechazan En muchos aspectos En muchas cosas A la hora de Muchas actividades Que me gustan realizar No las puedo realizar ¿Cómo cuáles? Azafata Por ejemplo Azafata de congreso Azafata por ejemplo Las que están por la noche Con los flyers ¿Qué has intentado Para mejorar Tu imagen física? Casi todas las dietas Habidas y por haber La lechuga La lechuga La alcachofa El cucurucho Hasta la duca Hasta la duca Hemos hecho una entrevista Psicológica Con preguntas estratégicas Que identifique Sus puntos fuertes A nivel físico Y de personalidad Para partiendo de ahí Ya proyecte Cuáles son los cambios Que desea mejorar Es decir las metas Los objetivos Hacia donde tenemos Que dirigir Los esfuerzos Quiero que me Identifique Cinco Cualidades O cosas que valoras De tu físico Cinco ¿Vale? ¿Podrías decírmela? Mis ojos La sonrisa El pecho Mis manos Y mis pies La segunda actividad Que hemos hecho con Cristo Ha ido dirigida A que tome conciencia De que No es solo importante Cómo se ve Y cómo la ve El resto de personas Sino también En cómo se trata Los mensajes que se dice La forma de ejercer Sus derechos La forma en que se anima O se desanima Todo ese tipo de cosas Tienen mucho que ver Con la autoestima física Y con esto Hemos conseguido Identificar La forma en la que Tiene que actuar Consigo misma A partir de ahora Vamos a aprovechar Que eres mamá Y dime Cuando Alma Se equivoca Hace algo equivocado Te empeñas En que Se sienta mal Porque se equivocó No, le intento ayudar Para que lo haga mejor Fantástico Pero le digo Que conmigo O sea Le dejo que reconozca su error Esa misma Conducta Tienes que tener Contigo misma Exactamente Tal y como tratas A tu hija Cuando te equivocas Tienes que decir Reconocer que te has equivocado Pero Animarte Para Ir a por el próximo paso Jonathan Me hizo ver Que no tengo la culpa De las cosas De las que no soy culpable Normalmente me suelo culpar De echar en cara Muchas cosas Que pienso Que son mi culpa Y no lo son Me abrió un poco Los ojos A ese sentido Y al mismo tiempo Me hizo ver Que no puedo cargar Con todo Quiero Que mires Esta foto De tu infancia Una niña O sea Sin ninguna culpa De nada ¿Vale? Me gustaría que Mirándole a los ojos Te comprometiera A Valorarla Respetarla No dirigirle Mensaje negativo Reconocer los errores Pero Animarla A que siga A conseguir sus metas Me comprometo A reconocer mis errores Y aprender de ellos Para lograr mis metas La doctora Ana Jiménez Nos recibe En su consulta De la clínica Dermocosmética Cristo Buenos días Iván Me ha comentado Que tienes algunas dudas Respecto a problemas De la piel Más o menos Me podrías sintetizar ¿Cuáles son los principales Problemas que tú tienes? Sí Uno de los que más Me preocupa un poco Es que Cada vez que estoy Un poco más acelerada Más alterada Un poco más nerviosa Se me resalta muchísimo La cara Sé que tengo Una dermatitis atópica Y que Se me agrava muchísimo Cuando estoy así nerviosa Otro de los problemas Que quizás tengo Es el vello Sé que es un problema hormonal No tengo una solución definitiva A nivel del pelo Suelo tener bastante caspa Solo hay dos champús Que de momento me aguantan Y después a nivel de circulación Tengo varices El sobrepeso Las ha agravado Pero incluso aquí en la pierna Tengo una bastante grande A ver Cristo Vamos a intentar aclarar un poco Eso de que estás diciendo Lo de la cara Que se te empeora Sobre todo Con el cambio de tiempo Cuando estás nerviosa No es un enzema tópico Es un enzema seborreico Y creo que alguna vez Te lo ha dicho un dermatólogo Si te han visto Y el enzema seborreico Normalmente se puede acompañar De picores En el fuero cabelludo O de caspa Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú estás relajada O en verano Tienes mejor la caspa Y tienes mejor la cara Lo de la caspa Que tú has dicho Que cuando Lo suspendes El champú Se te vuelve Es que la caspa Se hereda Por lo cual Tú la puedes controlar Pero no la puedes curar La doctora Ana Me mandó Una crema de noche Específica Para limpiar Y purificar la piel Y por el día Otra de mantenimiento Que me va a ayudar A que no tenga tanto picor Ni se me forme tantos esemas El otro problemita Que vemos El vello Ahí tenemos que hacer Pruebas hormonales Aunque tú me habías dicho Antes que ya te las han hecho Que tiene las hormonas masculinas Un poco elevadas Otra de sus preocupaciones Era el exceso de vello Por lo cual Ella es consciente Que ya tiene un problema hormonal Como complementario Es una ayuda Que le podemos dar Con el láser De manera que Con una sola sesión No se le va a ir Pero le ayudará mucho Y le irá mucho mejor Si está ayudada Por la parte hormonal Que le pueda llevar El endocrino De la varí De la varí me comentó Que me iba a derivar A doctor Ernesto Un colaborador de ella Que nos recibió La verdad que es muy amable Muy tranquilo Muy pacífico Y transmite paz Realmente la varí Es el factor fundamental El factor hereditario En las mujeres Influye mucho El factor hormonal Pero hay factores Que se pueden corregir Y el peso Es uno de ellos Bueno Ahora nosotros Taremos una ecografía De las piernas Para ver Como está la circulación interna Y entonces Te diremos Lo que podemos hacer La retención de líquido Al 100% No te la podemos resolver En la medida que tú Pierdas un poquito de peso Y te cuides Mejorarás también Ahora la varí Es fácilmente solucionable ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues de una manera muy sencilla El tratamiento son 20 minutos Es decir, te tiramos en la camilla Te pinchamos con una agujita pequeñita Te ponemos una espuma dentro Te ponemos una media de compresión Y te vas para tu casa Al mismo momento que sales de aquí Puedes hacer una vida Totalmente normal Cuando salgas de aquí Lo único que tendrías Es que caminar un poquito Todos los días Una hora al día Y llevar la media Una semana Con el doctor Ernesto No he sentido molestias La pierna la veo genial Y dentro de un mes Volveremos a revisar Y veremos a ver Qué tal ha ido todo Provoca Canarias Patrocina esta sección Visitamos a la doctora Pilar Martín Que nos ha citado en su consulta Bueno Pilar A partir de este momento Estoy con Cristo Alguien muy conocido para ti Ya que pertenece A tu nuevo trabajo de equipo Sí Y Cristo ha venido al programa Porque sus compañeras De aquí de Provoca Han decidido Traerla para que participe Vale Cristo Así que a partir de este momento Nos vamos a quedar con la doctora Pilar Y a ver lo que ella nos cuenta Bueno primero para mí Iván Para mí es emocionante Tener a Cristo delante Porque no es una persona Solo con la que trabaja Es una persona Con la que no sabría No trabajar Pero claro Cristo sí tiene problemas De salud La boca Desde luego Es una tarjeta De presentación Muy importante Bueno de entrada Cuando me enteré De que Cristo participaba En el programa Me quedé un poquito impresionada Porque estaba acostumbrada Al perfil de mujeres Pues con una problemática Tremendamente profunda De problemas económicos De angustia De depresión Pero sin embargo Luego cuando La observé de cerca Dije caray Cristo Es una representante Muy genuina De un problema Que padecemos mucho A las mujeres canarias Y es el problema De la obesidad ¿El estar obesa Te ha limitado En la vida social? Muchísimo Lo me han rechazado En ofertas de trabajo Por no tener Unas medidas mínimas Puede estar gordito Directamente Y dicen que no No es fácil Hablar de temas personales Delante de tu propio jefe Aunque ella me conoce Muy bien Siempre los temas personales Intento mantenerlos Siempre para mí Yo la he visto Intentar muchas dietas Y la he visto Bajar peso Pero volverlo a subir A mí me parece Que es un caso Que Helio Nuestro nutricionista Tiene que tratar Y probablemente Yo también voy a recomendar Que la vea Endocrino Porque evidentemente Para mí Hay un problema De tipo hormonal Que tenemos que ver Y también por supuesto Su tiroides Como comentaba la doctora El problema de salud principal Que puedes tener Con la obesidad Siendo una mujer joven Realmente Y teniendo este grado De obesidad Que ahora veremos Lo evaluaremos Está en los riesgos Que tienes para tu salud Para tu vida O sea Empezamos por riesgos Cardiovasculares Tenemos el problema De la diabetes Tenemos el problema De las enfermedades Cardiovasculares De la hipertensión Y todo esto Dentro de un paquete Que en Canarias Ya no se habla De obesidad Ni de diabetes Por separado Se habla de síndrome metabólico Y al hablar De un problema De metabolismo Siempre hay Una desregulación hormonal Que obviamente No soy yo El profesional más indicado Para eso está La figura Del médico endocrino Al que si no has ido Te aconsejo Que lo visitaras Necesito saber Antes de nada Si has hecho Dietas anteriores Y si te han funcionado Las he probado Prácticamente todas Desde no comer Hasta las dietas depurativas De estar dos o tres días Con una botella De líquido Arrastrándola para todos lados Las dietas de proteína Un poco de todo Hay que ir en contra de eso Y por eso Las dietas se basan Entre cuatro o cinco Comidas diarias Comiendo pequeñas cantidades Seleccionando alimentos sanos De poco valor calórico O por lo menos Que tenga hidratos de carbono De bajo índice glucémico Y en base a todo eso Yo te voy a planificar Una dieta Un plan de nutrición Que vas a seguir Al menos durante tres meses Pues ahora solo Necesito que Te subas a la balanza Ver cómo está La composición corporal Ver cuánto hay de grasa De músculo de agua Cómo está repartida Y qué diagnóstico El software nos interpreta Y qué interpretación Le vamos a dar en conjunto A la doctora Pilar y yo Para establecer el tratamiento A continuación Con Helio Con Helio Me dijo lo que ya sabía Que es evidente Fue un tirón de orejas Un poco cariñoso Pero serio Cristo Cristo Ya tenemos los resultados De la valoración Estás actualmente En un peso Muy muy por encima Del sano Del recomendable para ti No hablo de pesos ideales Hablo de la horquilla De peso Normal En el que estaría sana Aquí tiene muchísima importancia Desde luego Tu grado de sacrificio Tu capacidad De disciplina Tanto con el tratamiento Nutricional Como con los suplementos Nutricionales Como con la actividad física Entonces necesito saber Si estás dispuesta A luchar A saber que se puede Bueno la primera impresión Como ella dijo Que los gimnasios No le gustaban demasiado Pues se ve un poquito eso Como un poco reticente Al principio Bastante activa Pero bueno Al final Como todo el mundo Se va soltando Y genial después Muy agradable Muy simpática Y incluso nos reímos Bastante Me comentaba Iván Que el nutricionista Te dijo Que la importancia Que era Que bajaras La grasa intraabdominal Te comento Que cuando la grasa Es externa Aunque sea antiestética No es tan peligrosa Como cuando es interna Al abdomen O sea lo que vamos a hacer Es un programa Para que tú puedas Ir quemando esas grasas Tanto las externas Como las internas Ir ganando un poquito De calidad de vida Movilidad Un poquito de resistencia Cardiovascular Y sentite bien contigo misma Además yo creo Que aunque no te gusten los gimnasios Vas a salir aquí Seguro que feliz Seguro Es un paso duro Porque no me gustan para nada Los gimnasios Es un reto personal Que me he tenido que poner Y Noemi es una persona encantadora Que sé que la tengo ahí Y cada vez que vaya a desfallecer un poco Me va a estar apoyando He planificado con Cristo Junto con el nutricionista Un programa de entrenamiento De tres días en semana De aproximadamente una hora Hora y cuarto Así en este tipo de sistema De circuito Para ver cómo va su evolución En los próximos meses Yo pienso que tengamos buenos resultados Y que bajemos de verdad Esa grasa interna Al abdomen Y externa también Y ya se va a sentir seguro Genial Después del programa Bueno Cristo Estamos entrando En el mercado del Sousal Porque vamos a elegir Esas verduras Y esas frutas ¿No? De las que va a empezar Ahora a ser tu dieta Y creo que hoy Es un buen comienzo ¿No? Venir aquí al mercado del Sousal En la isla de Tenerife Para elegir la mejor verdura Para los mejores platos Saludables y sanos para ti ¿Vamos? ¿Vale? Hola Ana, buenos días Buenos días Bueno Ana, hemos venido Porque queremos comprar Un poquito de verdura Queremos hacer Un buen potaje canario El mercado del Sousal Se mostró muy generoso La gente es muy muy amable Te explica todo Te recomienda las cosas Realmente que están buenas Es un trato muy muy ameno En la carnicería de Kiko y Chacho La carne se veía recién traída Estaba fresquita, jugosa La verdad que estaba exquisita Y como colofón de una buena comida La fruta de la frutería Estaba increíble Unos productos canarios 100% frescos En su momento El plátano con sus manchitas Y como detalle final La flor de Pascua para la mesa El mejor adorno ¿Conoces la mejor estación de servicios Para repostar tu vehículo? En la estación de servicio Te gasta Coronte Todos sus clientes Pueden disfrutar De los mejores precios Y de las siguientes ventajas Máxima calidad En sus combustibles Gasoy Microfiltrado Los martes Reventón de precios En sus combustibles Para poder disfrutar De nuestro vehículo Y comenzar la semana Repostando Con una buena bajada De precios Para nuestro bolsillo Los jueves Llega el fin de semana Y hay que reponer El combustible Para disfrutar De los paseos Por nuestras islas En familia Te gasta Coronte Baja los precios Para ayudarte A disfrutar De su fin de semana Y con lo que te ahorras Te vas de merienda Los servicios disponibles Que se ofrece En la estación Minimercado Un puente muy completo Panadería Y bollería fresca Alimentación Artículos de bazar Prensa Revistas Recarga de móviles Un puente de lavado De última tecnología alemana Que es un lavado A presión Con todos los programas Punto de aspiradoras Para la limpieza interior Y servicio De aire a presión Para sacar el polvo Del interior De su vehículo Porque Con Tegasta Con Tegasta Coronte Tú ganas Cristo Hemos llegado A la cocina De Felipe Te voy a presentar A Felipe Felipe Cristo Te va a enseñar A hacer una comida Saludable Rica Que vas a disfrutar Muchísimo A partir de este momento Vamos a ver Que nos cuenta Felipe Hola Cristo Bienvenido a la cocina De Felipe Esta noche Te vamos a enseñar A preparar Algo ligerito Vamos a preparar Un salteado de verduras Vamos a utilizar Algunas verduras Que pueden ser Muy depurativas Como pueden ser El puerro El apio O el nabo Y vamos a utilizar En vez de ponerle Carne o pescado Que suelen ser Un poquito más grasos Vamos a utilizar Unas proteínas vegetales Que no sé si las conoces El seitan Que se saca del trigo Y tiene cuatro veces Más proteínas Que la carne Pero no tiene nada De grasa Con lo cual Te va a venir muy bien El tofu También es muy proteico Viene de la soja Y también Está sin grasa Con lo cual También te va a venir Bastante bien Y también Vamos a hacer Un postre De acuerdo Vamos a utilizar Un alga Que se llama El agar agar Que cuando se cocina Y después se enfría Tiene la cualidad De gelificar Entonces vamos a hacer Con esto Vamos a hacer Un postre Casi casi Sin calorías Sin nada de grasa Y que va a estar Súper rico Lo que hemos intentado Es utilizar Los alimentos Lo más natural posible Le hemos dado Nada más que un salteado A la verdura Siete minutos No hace falta más Para que esté Cocinado Pero todavía Que tenga un punto crocante Que es cuando más depurativo Puede ser para Cristo La sorpresa De la clase magistral Con Felipe Fue muy agradable La verdad Que fue una apertura Hacia una cocina Que desconocía Una cocina Innovadora Energética Con productos Que no había conocido También hemos elaborado Un postre A Cristo le gusta Bastante la repostería Y yo creo Que es importante También satisfacer Ese nivel de dulzor Que todos tenemos Con postres Que no engorden En este caso Es básicamente Frutas, humo de manzana Y un poco de agar agar La comida estuvo Muy rica La verdad que La presentación También estaba genial No por ser comida natural Tienes que rechazar Un postre Había un postre Bastante rico Una mousse de limón Ideal Sin azúcares Yo creo Que lo más importante Es que ella vea Que se puede tener Una alimentación saludable Y baja en grasas Pero que esté rica Que se pueda comer Y que sea agradable Alba Martín Asesora de moda Realizará El estudio De tipología Para Cristo En tiendas Voilá Hola Alba Hola Hola Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alba Te presento a Cristo Hola ¿Qué tal? Cristo me pareció Una persona encantadora Una sonrisa De esas que dejan huella Muy sonriente Con mucha energía Como me dijo ella Una niña Pues con el primer look Hemos buscado Un estilismo muy casual Muy de todos los días Y hemos intentado jugar Con darle más verticalidad A su cuerpo Para conseguir un efecto óptico De mucho más esbelta No usa tacones nunca Por lo tanto Tenemos que buscar ese juego Para hacerla más alta Más esbelta Y más estilizada Hemos jugado Con un monocolor abajo Y una superposición En este caso Del verde militar Que es muy tendencia Para disimular Esas pequeñas cosas Que hemos estado hablando Que queríamos disimular Y potenciar Todas esas otras Que tenemos que jugar con ellas Alba es una persona encantadora Me enseñó a combinar prendas Que jamás me pondría Yo la idea de superponer prendas Para mí es como Ser un muñequito Michelin Con más capas encima Y me enseñó que no Que no necesariamente Da esa impresión Con estilismos bastante casuales Muy de todos los días Para ir al trabajo Para estar con la niña Para el corre-corre En vez de ponerse Esa camisa Y ese pantalón De primero De la tonga En el armario Pues por lo menos Coger el pantalón Y la camisa adecuada Incluso Para una tarde Un paseo Por la laguna Por Santa Cruz Podemos jugar Con las gafas De la laguna De la laguna Nos da mucha variación Más allá de la belleza Más allá de la belleza Rikis patrocina Curioso Pequeñito Bueno En lo que yo me quedo mirando El secador de viaje Y un par de cositas más Que tengo que mirar aquí En Ricky Tú te vas a quedar con Richard ¿Vale? Para ese asesoramiento Personalizado de maquillaje Así que Cristo Aprovechalo Y pregúntale todo lo que quiera Vale Engánchate Vámonos Después de una compra intensa Y de casi Quererse llevar todo Ricky Pues acabamos En un curso De maquillaje Bastante ameno Y sobre todo Bastante Con mucho sentido Del humor Cristo En su piel Pues tiene ciertas señales Del sol Rojeces Puntitos Y pues le he recomendado El corrector verde En lápiz Quizás es más fácil Su aplicación Para mujeres como ellas Que necesitan Pues maquillarse En el menor tiempo posible Respondiendo a tu pregunta De antes Lo que te voy a recomendar Para que el maquillaje Sea más duradero Durante el día Y durante la noche Es una base De maquillaje en barra La verdad Que es la primera vez Que un maquillador Se sienta conmigo Me explica Me enseña técnicas Y me ayuda a sacar partido A mi cara Y a esconder esos pequeños defectos Que yo no veo Pero que normalmente están ahí El papel importante del maquillaje Es la sombra de ojos Me he fijado Y he tratado De que se saque mayor partido A su ojo ¿No? Dibujando pues Lo máximo posible Ese hueso superior De nuestro ojo Que embellece la mirada Y trabajando mucho La pestaña Y una línea Muy sutil Pero que existiera A la hora de maquillarse Tomando en cuenta Que es una mujer Que trabaja Que tiene niños Y que no tiene mucho tiempo Para dedicarlo al maquillaje Pues dándole ciertos tips De belleza Para esos día a día Fátima Cabrera dirige El cambio de look De nuestra protagonista Para ello Utilizará los productos De cosmética capilar Más innovadores Buenas Fátima Hola ¿Qué tal? Buenos días Te presento aquí Hola Cristo Bueno la primera sensación Es de una mujer Que está abandonada Que tiene muchos kilos de más Que no va nunca a la peluquería Que la piel la tiene muy deshidratada Pero muy simpática Me ha gustado mucho He estado pensando A ver qué te parece Sobre estos tonos así Romper un poco el color ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Sí? Pues nada Sobre la marcha ¡Suscríbete! Cristo traía varios colores a la vez En su cabello Como negro azulado Y rojo Le he devuelto naturalidad A su melena Dándole un tono base Con unos reflejos ámbar A modo de nutrición He usado el acondicionador ColorCare Que le aporta brillo y vitalidad a su cabello El estado de su cabello Era un color muy oscuro Para sus facciones Y aparte de eso Necesitaba un poco de luz Y un nuevo aire De vida ¡Gracias por ver el video! ¿Qué producto de Alter Ego Nos tienes que presentar hoy? Bueno, yo os quería presentar Un producto totalmente innovador Un producto multifuncional Que en este caso Lo hemos trabajado Para un cabello muy muy reverde Muy rizado Que va a evitar bastante El encrespamiento Y como veis El brillo que deja Es increíble Juan, ahora que estamos En pleno verano ¿Qué efecto conseguimos Con este producto? Bueno, este producto Contiene un filtro solar Que es ideal también Para proteger Durante y después De la exposición al sol La playa La piscina Aportando un brillo Extra el cabello Y mucha luminosidad Los productos Alter Ego Los podrás encontrar En tu salón de peluquería Bueno, Cristo Te preguntarás ¿Qué estamos haciendo hoy Aquí en este parque? ¿Hacer fotos? No, fotos precisamente Lo vamos a hacer Quiero que sigas practicando Y que sigas aprendiendo Ejercicios que tú puedes hacer Pero esta vez Lo vamos a practicar Al aire libre ¿Vale? Y te he traído aquí Porque te voy a presentar A una persona Que te va a guiar muy bien De acuerdo Vamos y lo conocemos Jesús, buenas ¿Cómo estás? Bien, encantado Te presento a Cristo Es la invitada De nuestro programa de hoy Cristo, te presento a Jesús Encantado de Cristo Bueno, Cristo Jesús va a ser La persona encargada ¿Vale? Te va a enseñar Como practicar Deporte al aire libre A partir de este momento Te quedas con él Y yo te veo en un ratito ¿De acuerdo? Vale, bueno Pásenlo bien ¿Qué tal? Bien Encantado, Cristo ¿Preparada para tu primera sesión? Sí ¿Tienes dispuesto y con ganas? Lo intentaré Vale Te prometo que lo vas a pasar muy bien Y vas a conseguir los resultados Vale El encuentro con Jesús Fue diferente A mí las actividades Del aire libre La verdad que me gustan mucho más Que en un salón Me ofreció unas alternativas Bastante atractivas Para practicar En cualquier parque Que si en un momento dado Está lloviendo También se pueden realizar en casa Y él como persona Se preocupa por ti Y te enseña las formas correctas De realizar ejercicio Pues lo que está contraindicado Son actividades de impacto Por ejemplo Correr Saltar Hacer atletismo Ese tipo de actividades No le viene bien Porque le pone En demasiada sobrecarga Su articulación Entonces Todas las que trabaje La parte superior Con elástico Le va a mejorar Su situación Yo lo que le aconsejaría A Cristo Es que fuera Muy, muy, muy constante Nada en esta vida Es cuestión de intensidad Sino sobre todo De constancia Bueno Cristo Con esto hemos terminado La sesión de hoy Ahora es hora De que vayas a tu casa A recuperarte De todo el trabajo Que has hecho hoy Te hidrates bien Comas apropiadamente Y descanses Mañana te espera Un largo día En el programa De saber que se puede Espero que disfrutes mucho De las sorpresas Que te tienen preparado Sé que te van a encantar La esperanza y el futuro Es probablemente Uno de los conceptos básicos Del ser humano En su relación Con su existencia La fe Con la que encontramos El claro componente De la esperanza Un bálsamo Contra el vacío En la necesidad De creer que existe Alguien Que vela De alguna forma Por nosotros Sin duda La fe Es un motor De primer orden En la vida De muchas personas De todas las personas De todas las personas De todas las personas Es el comienzo del cambio de Cristo, tendremos un seguimiento con ella porque tiene muchos retos todavía por delante, pero yo sé que lo vas a conseguir. Y bueno, Bea, Joana, Cristo, yo les voy a dejar que disfruten de vuestra cena y yo les voy a ver en un rato, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! You know the bed feels warmer, sleeping here alone Al verle la cara, creo que las cremas que le he recomendado le han servido porque le veo una cara bastante más hidratada, sin rojeces como tenía y también un factor importante para ella sería bajar los kilitos que tiene más porque claro, eso también influye un poco en su insuficiencia venosa. De todas maneras ya entre el nutricionista, el endocrino y el equipo de bascula, esto se llevará adelante. El cambio de Cristo es precioso, pues el cambio del pelo me parece que le ha quedado muy bonito, que le da un marco con mucha luz a su cara, con una elegancia juvenil que yo creo que está muy guapa y a mí me encanta verla feliz. Bueno, Cristo, a la pista está, eres una mujer hermosa, guapísima y ahora solo queda un poco de dedicación, de tiempo, de constancia, de ir todos los días al gimnasio, de seguir esa dieta y ya verás, vas a ser una mujer completa, que ya lo eres, pero con este programa has conseguido un poco más de ello. El cambio final de Cristo me parece bastante notable, no solo en su actitud sino también parece que tiene ya más seguro cuáles son los pasos a seguir para lograr estar más contenta con su físico y también con su personalidad. Pues la veo feliz, muy feliz. Veo que va a ser muy constante y sé que va a bajar esos kilillos que quería, que el ejercicio va a estar ahí en su día a día y está guapísima. Ella no se esperaba este cambio, tan guapa, vestida y con ese estilazo que se le ha dado, tanto físicamente que parece que ha bajado dos kilos por su vestuario y el maquillaje y la peluquería, maravilloso. Nunca, nunca la había visto tan convencida de empezar con algo y decidida que pueda hacerlo, porque siempre que ha intentado hacer algo es como que yo no voy a poder, no lo voy a conseguir y esta vez la he visto bastante animada y convencida de que va a poder hacerlo y que lo va a lograr. Mi consejo para Cristo es que no lo abandone y que siga y que seguiremos detrás de ella pisándole fuerte. Que siga, que va a cambiar. A cualquier persona que me estuviese viendo, que no lo dudara. Es una experiencia inolvidable, diferente, es única. He vuelto, he vuelto a ser la que era antes. Hasta aquí ha llegado la historia de Cristo. Hemos vivido y compartido con ella su historia. A partir de ahora, el programa Saber que se puede hará un seguimiento con Cristo. Y nosotros nos despedimos hasta un próximo programa aquí, en Saber que se puede. ¡Gracias! 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 McDonald's Canarias ha patrocinado este programa.